Buenos días, Nicolás, para informar desde Palta, conocida como la Tierra, el Sol y la Naranja, al sur de Ica. Para informar que a consecuencia de este sismo, que se fue conozco a las 11.45, fueron atendidas en el Hospital de Apoyo de Palta, siendo desinverizadas las personas de Celinda Cordero Huarra, de 84 años, con la tensión de contusión en la frente y en la cabeza, mientras que Carolina Huarra Corrales, de 27 años de edad, presentaba contusión en el codo, herida cortante en este brazo. Bueno, tenemos que informar, Nicolás, que la población efectivamente se alarmó. Recordemos que acá, en el año 1996 y posteriormente en el 2017, hubo fuertes sismos que asolaron esta zona, siendo Palpa también una de las ciudades bastante afectadas. La población rápidamente ganó las calles y tardó en ingresar en sus homicidios, porque como tú lo has dicho, la magnitud ha sido de 6 a 50 kilómetros de profundidad y a 68 kilómetros de suroeste de esta provincia sureña de Palpa, Ica. ¿Cómo se ha sentido? Porque la información que tenemos es que la intensidad, estoy chequeando acá la información sobre la intensidad, dice que ha sido de 6 grados de intensidad en la escala de Richter. Es un temblor fuerte este, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte y violento. A diferencia, Nicolás, tenemos que dar las características de este sismo de anoche. Ha sido violento y, digamos, de manera imprevista. Otras veces viene acompañado de un ruido, antecede un ruido fuerte, pero en esta oportunidad fue muy violento. Y teníamos lo peor, dado que ha sido de 6 grados, pero también lo beneficioso, digamos, es que ha sido de corta duración. Teníamos lo peor, la gente está muy asustada a las calles, y por todo esto es que se han producido estas dos personas heridas aquí en la ciudad de Palpa. Yo te agradezco mucho por la información. Ha sido Manuel Ángel Cáceres, colaborador de Exitosa desde Palpa. Y estamos...